Por aquí dicen que soy un terremoto, dicen que no paro Por aquí dicen que no se me resiste nada de lo que hago Si yo soy supernatural, un exe de lo más normal Punto exe, me llaman a mí porque mi mundo es diferente Lo siento, yo lo destruí Punto exe, me llaman a mí porque mi humor es diferente Que sonrío, me río y vuelvo a sonreír Vuelvo a sonreír Por aquí dicen que soy un ángel Cuando duermo un diablo, cuando hablo por aquí Dicen que soy definido, dulce y temerario Si yo soy supernatural Un exe de lo más normal Punto exe, me llaman a mí porque mi fuerza es diferente Si quiero te puedo partir Punto exe, me llaman a mí porque me río diferente Sonrío, me río y vuelvo a sonreír Punto exe, me llaman a mí porque mi mundo es diferente Lo siento, yo lo destruí Punto exe, me llaman a mí porque mi humor es diferente Me río, me río y vuelvo a sonreír Punto exe, me llaman a mí porque mi fuerza es diferente Si quiero te puedo partir Punto exe, me llaman a mí porque me río diferente Sonrío, me río y vuelvo a sonreír Punto exe, punto exe, punto exe, punto exe No, no, no No No